El siguiente es la presentación de El Mundo de Tomorrow. El apóstol Juan también describe una bestia emergiendo del océano, con siete cabezas y diez cuernos. Después describe a una ramera, montada en otra bestia. ¿Qué significan estos símbolos? ¿Podemos descifrar los secretos del apocalipsis? ¿Podemos saber el futuro? Amigo, el misterio del apocalipsis ha sido descubierto. Usted debe conocer estos secretos. Quédese aquí. Un saludo a nuestros amigos alrededor del mundo. El libro del apocalipsis o revelación es el último libro de su Biblia. Es uno de los libros más importantes del mundo. ¿Por qué? Porque revela el futuro de la humanidad y el futuro del planeta Tierra, pero contiene desafiantes símbolos y secretos descritos. El apóstol Juan describe cuatro jinetes que simbolizan gran engaño y devastación para la humanidad y para la vida en la Tierra. Apocalipsis 6, versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando él abrió el segundo sello, oía a la segunda criatura que decía, Ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la Tierra, y que se matasen unos a otros, y le fue dada una grande espada. Y cuando abrió el tercer sello, oía a la tercera criatura que decía, Ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado sobre él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de las cuatro criaturas que decía, Una medida de trigo por un denario, y tres medidas de cebada por un denario, y no le hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura, que decía, Ven y mira, y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la Tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la Tierra. ¿Qué simbolizan estos caballos y sus jinetes? En el programa de hoy responderemos a esta pregunta, y el significado y mensaje profético de este misterioso libro, así como la secuencia de eventos que desemboca en la segunda venida, el retorno del Mesías Jesucristo, para reinar el mundo. Y le ofreceremos un apasionante folleto gratis, que le abrirá los ojos al futuro y los misterios del Apocalipsis. Es titulado, Apocalipsis, el misterio revelado. Este informativo folleto lo ayudará en su estudio de profecía bíblica. Asegúrese de anotar la dirección en pantalla, para ordenar su copia gratis. También puede requerirlo en nuestro sitio web, mundomañana.org. Uno de los principios básicos para entender la Biblia es, la Biblia se interpreta a sí misma. En este caso, el mismo Jesús nos dice el significado de estos cuatro jinetes, como ya lo veremos. Primero vamos en la Biblia a Apocalipsis 1, versículo 1. Jesús, el revelador, quiere que entendamos este libro. Notemos el propósito del libro. Apocalipsis 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Jesús dice que debemos conocer cosas que acontecerán pronto. Notemos ahora esta bendición pronunciada sobre aquellos que seriamente estudian este libro del Apocalipsis. Versículo 3. Amigos, ¿está perdiendo usted una de las bendiciones espirituales más grandes de Dios? Dios promete que, si usted lee este libro, será bendecido. Si usted lee, oye y guarda las verdades reveladas en el libro del Apocalipsis. Nuestro folleto gratuito, Apocalipsis, el misterio revelado, le ayudará en su estudio de profecía bíblica. Cerca del año 95 d.C., al final del primer siglo, el apóstol Juan escribió en este libro la inspirada palabra de Dios. Él fue exiliado a la isla Patmos, en la costa suroeste de Turquía, en el mar Egeo. La isla era usada como una colonia penal romana en el primer siglo. Juan escribe en Apocalipsis 1, versículo 9. Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Juan luego envió esta revelación, este mensaje, a las siete iglesias en Asia Menor. Estas iglesias tienen significado para usted y para mí hoy día. Son descritas en los capítulos 1 y 2. Las siete iglesias se encontraban en una ruta de correo. Estas eran Efeso, Smyrna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El revelador Jesucristo nos dice que aprendamos lecciones de cada iglesia. Siete veces, dice, una vez por cada una de estas siete iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El comentario resume la condición espiritual de cada iglesia. ¿Describe esto su condición espiritual? Veamos cuidadosamente las descripciones y advertencias. El revelador, Cristo, describe la iglesia de Efeso de este modo. Apocalipsis 2, versículo 4. Efeso es llamada la iglesia sin amor. A la iglesia perseguida de Smyrna, Jesús enuncia, Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La tercera iglesia mencionada es Pérgamo, la iglesia que se compromete. Esta iglesia toleró doctrinas que llevan a la inmoralidad sexual. Jesús les dice, arrepiéntete porque de otra manera vendré a ti presto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ciertos artefactos y porciones del templo pagano en Pérgamo pueden ser vistos hoy en el Museo de Pérgamo en Berlín. La cuarta iglesia te atira es llamada la iglesia corrupta. Jesús enuncia en el versículo 19, Yo he conocido tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. La quinta iglesia Sardis es llamada la iglesia muerta. Jesús enuncia en el capítulo 3, versículo 1, Yo conozco tus obras que tienes nombre que vives, y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. La sexta iglesia es Filadelfia, es la iglesia fiel. Y Jesús les dice, Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación, que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo presto, reten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La última iglesia es la odisea, es llamada la iglesia tibia. Jesús les advierte en los versículos 15 y 16, Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesús les dio esta advertencia que también debemos escuchar. Apocalipsis 3, versículo 19 Amigo, le propongo que lea cuidadosamente estos dos capítulos, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Jesús revela los cambios que debemos hacer en nuestra vida, y nos da promesas de salvación y bendiciones. Recordemos que nos exhorta a aplicar todos estos mensajes en nuestras propias vidas. Siete veces nos dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todas, las siete iglesias. Estas siete iglesias además revelan el carácter espiritual y las actitudes de la iglesia cristiana, desde el tiempo de Cristo, hasta el fin de esta era. El libro del Apocalipsis además revela el futuro del mundo y el glorioso reino venidero. Usted debe estudiar este libro, y debe comprender sus secretos y misterios. Para ayudarle en su estudio de profecía bíblica y el entendimiento de este último libro de la Biblia, quisiera ofrecerle este apasionante folleto gratuito, Apocalipsis, el misterio revelado. El libro del Apocalipsis es un misterio para la mayoría, pero usted puede entender sus secretos y sus símbolos. Veamos algunos subtítulos. ¿Puede usted conocer el futuro? Siete claves para el entendimiento. Una final visión para el fin de una era. Este folleto le dará las llaves que revelan el misterio y los secretos del Apocalipsis. Además necesita entender la secuencia de eventos proféticos. Aquí tenemos un gráfico que muestra la relación entre los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas. El libro del Apocalipsis le revela su futuro y el futuro del mundo. Anote la dirección en pantalla y requiera su copia gratis de Apocalipsis, el misterio revelado. Solo requiera el folleto del Apocalipsis. Para recibir esta oferta absolutamente gratis o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org El sitio es mundomañana.org o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Uno de los libros más importantes del mundo es el libro del Apocalipsis o revelación en su Biblia. El libro del Apocalipsis es un misterio para la mayoría, pero el misterio ha sido revelado. ¿Cómo podemos entenderlo? Como nos dice Apocalipsis 1, versículo 1, Jesucristo es el revelador y Él nos da estas inspiradas profecías. ¿Por qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Apocalipsis 1, versículo 1. ¿Qué eventos proféticos se avecinan? Nuestro folleto gratuito Apocalipsis, el misterio revelado, le dará más detalles del que podemos en este programa. Asegúrese de requerir su copia gratis. En la primera parte de nuestro programa, hemos visto que el libro del Apocalipsis revela el futuro. El revelador, Jesús de Nazaret, además nos da pautas y exhortaciones para un renuevo espiritual y crecimiento, como vimos en los capítulos 2 y 3. En el capítulo 4, el apóstol Juan narra su visión en el cielo. Él ve el propio aposento del Dios Todopoderoso con un arco iris rodeando al trono. Juan además describe varios seres espirituales creados. Apocalipsis 4, versículo 6. Y delante del trono había un mar de vidrio, semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león. Y el segundo ser viviente era semejante a un becerro. Y el tercer ser viviente tenía cara como de hombre. Y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas alrededor. Y por dentro estaban llenos de ojos. Juan además vio un hermoso arco iris rodeando el trono. Vio relámpagos y oyó truenos. Apocalipsis 5, versículo 11. Revela que hay millones de millones de ángeles. O como enuncia en Hebreos 12, versículo 22. Una compañía innumerable de ángeles. Qué apasionante e inspirador que es, que el Creador nos describa a nosotros su propio trono. ¿Podemos visualizar este trono cuando oramos? Recordemos que Cristo se encuentra a la derecha del Padre, como nos es dicho en varios lugares. Hebreos 10, versículo 12, por ejemplo, dice, Pero este, refiriéndose a Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Entendamos lo siguiente. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Está a la diestra de Dios para defender nuestro caso. Él sabe lo que es ser un ser humano. Él sintió el dolor humano. Él sabe lo que es ser tentado. Hebreos 4, versículo 14 nos dice, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un intercesor, un gran sumo sacerdote en el cielo, en el trono de gracia. Hebreos 4, versículo 16 nos dice que nos alleguemos confiadamente en oración al trono de Dios. Así podemos obtener gracia y misericordia en tiempos de necesidad. Usted puede orarle directamente a Dios en los cielos. Al leer el capítulo 4 de Apocalipsis nos viene en mente la majestad y la gloria del trono de Dios. En el capítulo 5, el apóstol Juan ve en visión un pergamino sellado con siete sellos. En el primer siglo después de Cristo, los manuscritos eran escritos en un largo rollo de papiro o pergamino y se mantenían enrollados. Juan escribe en Apocalipsis 5, versículo 1, El apóstol Juan lloraba mucho porque nadie era digno de abrir el rollo, hasta que el Cordero de Dios, Jesucristo, comienza a abrir los sellos. Dios nos revela nuestro apasionante futuro en los versículos 9 y 10, cuando nos dice en el nuevo canto que es cantado, Digno eres, Cristo, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Jesús, el Cordero de Dios, derramó su sangre por los pecados de todo ser humano. Aquellos que se arrepintieron de sus pecados y demostraron su fe cuando fueron bautizados en el nombre de Jesús han sido perdonados de sus pecados, han sido redimidos. Puede que usted haya llegado a un punto de su vida donde advierta su necesidad de ser perdonado, advierta la necesidad de cambiar su vida y de hacer un dramático cambio, y advierta que ahora debe obedecer a Dios y seguir las instrucciones de Cristo y observar los diez mandamientos. Si está pensando seriamente en hacer tal cambio, lo invitamos a consultar a un ministro de Jesucristo. Contáctenos en la dirección en pantalla o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. Tenemos ministros en muchas regiones alrededor del mundo que estarán dispuestos a responder sus preguntas sin ninguna obligación. Como ya leímos en Apocalipsis 5, versículo 10, los fieles y santos cristianos genuinos esperan un apasionante futuro. Ellos heredarán la tierra como inmortalizados y glorificados hijos de Dios y reinarán con Cristo mil años como reyes y sacerdotes. Puede leer más acerca de este momento en Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Dios nos revela un apasionante futuro. Los fieles cristianos heredarán la tierra y todas las cosas, incluyendo el universo. Como nos dice en Apocalipsis 21, versículo 7, Usted no quiere perderse esto. Continuamos en el capítulo 6 en nuestro estudio de Apocalipsis. El capítulo 6 contiene los primeros cuatro sellos del Apocalipsis. Son los cuatro famosos jinetes del Apocalipsis. Anteriormente en el programa vimos que los cuatro caballos y jinetes simbolizan gran devastación en la tierra. Como dice en Apocalipsis 6, versículo 8, Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora, ¿qué simbolizan los cuatro jinetes? Los cuatro jinetes del Apocalipsis simbolizan en orden falsos cristos y falsa religión. Guerra y sus efectos devastadores. Hambres que prosiguen las pisadas de la guerra. Y pestilencias y enfermedades que prosiguen a las hambres. Sí, siempre hubo guerras, hambres y epidemias. Pero los cuatro jinetes intensificarán su carrera en los próximos años. Y veremos un tremendo récord de muertes y bajas. No solo las grandes guerras causarán devastación, sino que el terrorismo en varias formas empeorará cada vez más. Hoy los Estados Unidos y otras naciones están en guerra contra el terrorismo. El 11 de septiembre del 2001, los terroristas desviaron naves secuestradas embistiendo el Trade Center en Nueva York y el Pentágono en Washington, D.C. Cerca de 3.000 personas de América y de todo el mundo murieron en el ataque. El 5 de julio del 2005, terroristas suicidas invadieron de terror a los viajeros en Londres e Inglaterra, matando a más de 50 civiles e hiriendo a más de 700 otros. Los terroristas suicidas están dispuestos a matar y destruir. Amigo, los cuatro jinetes intensificarán su carrera al acercarnos al día del Señor. Como ya vimos, son revelados en Apocalipsis capítulo 6 a medida que Cristo abre los primeros sellos. ¿Qué sucede cuando el quinto sello es abierto? Vayamos a Apocalipsis 6, versículo 9. Aquí es descrito el martirio de los santos, los verdaderos cristianos. En el primer siglo, el emperador Nerón perseguía severamente a los cristianos y los mataba. Una gran persecución postrera de los santos también es predicha por este quinto sello. Jesús predijo esta tribulación en Mateo 24, versículo 9. Luego Jesús abre el sexto sello, revelando las señales celestiales que aterrarán a toda gente alrededor de la tierra. ¿Qué son las señales celestiales? Responderemos a esta pregunta en la última parte del programa. Primero quisiera ofrecerle este apasionante folleto gratis que le abrirá el entendimiento del Apocalipsis, titulado Apocalipsis, el misterio revelado. Apocalipsis 13 describe una bestia con siete cabezas y diez cuernos emergiendo del océano. Apocalipsis 17, versículo 3 describe a una mujer montada sobre una bestia. El apóstol Juan dice Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos. ¿Quiénes son estos? ¿Y qué simbolizan? Este folleto gratuito le dará la respuesta. Anote la dirección en pantalla y requiera su copia gratis de Apocalipsis, el misterio revelado. Este folleto además incluye un gráfico mostrando la relación de los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas o siete plagas postreras. Este folleto le ayudará en su estudio de profecía bíblica. Solo pida el folleto de Apocalipsis. Para recibir esta oferta absolutamente gratis o si quisiera más información visite nuestro sitio web mundomañana.org El sitio es mundomañana.org o puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. La profecía bíblica predice un tiempo cuando las señales celestiales, temibles asteroides y meteoros azotarán la Tierra y masivos terremotos sacudirán el planeta. Ya hemos experimentado fuertes terremotos y maremotos en años recientes. El 12 de enero del 2010, un terremoto de magnitud 7.0 sacudió la nación de Haití. Las noticias titulaban, Haití sufrió devastación total. Debemos estar preparados para terremotos de más intensidad. Jesús profetizó que habrá enormes terremotos en varios lugares en Lucas 21, versículo 11. Como el apóstol Juan vio en visión, llegará un tiempo cuando toda montaña e isla será movida de su lugar. Apocalipsis 6, versículo 14 Las señales celestiales se introducen en el séptimo sello. El séptimo sello es el día del Señor, el tiempo de la ira de Dios y juicio sobre un desagradecido mundo rebelde. Jesucristo, el Cordero, ejecutará los justos juicios de Dios. El día del Señor, aquí en Apocalipsis 6, versículo 17, es llamado el gran día de su ira. Vayamos en la Biblia a Apocalipsis, capítulo 8. Aquí el séptimo sello es abierto y vemos que el séptimo sello de Apocalipsis, el día del Señor, es compuesto de siete trompetas de juicio o plagas. Apocalipsis 8, versículo 1 Y cuando abrió el séptimo sello fue hecho silencio en el cielo como por media hora y vi los siete ángeles que estaban de pie delante de Dios y les fueron dadas siete trompetas. Las trompetas nos dan advertencia, anuncian siete plagas o juicios. Entendamos lo siguiente. Los siete sellos revelan acontecimientos postreros y eventos. El séptimo sello representa el año completo del día del Señor. Y el séptimo sello consiste de siete trompetas de juicio durante el año completo del día del Señor. Y la propia séptima trompeta consiste de las siete plagas postreras mencionadas en Apocalipsis 15, versículo 1. Pero el Apocalipsis también revela la misericordiosa intervención de Dios durante el día del Señor y el retorno del príncipe de paz, Jesucristo, en su segunda venida. Esperemos ansiosos las buenas noticias de la séptima trompeta. Vayamos en la Biblia a Apocalipsis 11, versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinará para siempre jamás. Amigos, esperemos con ansias el venidero reino de Dios. Oremos diariamente, venga a tu reino. Y esperemos ansiosos el glorioso futuro cuando el cielo venga a la tierra. Puede leer de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21. Dios hará desaparecer a Satanás y el universo entero disfrutará paz gloriosa por toda la eternidad. Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, como dice en Isaías 65, versículo 17. Esperamos aquel tiempo cuando heredaremos la tierra y finalmente el universo entero. Gracias a Dios por la gloria que nos dará en su creación. Para ayudarlo en su estudio de este glorioso futuro y de todo el Apocalipsis, quisiéramos ofrecerle este inspirador folleto gratuito. Apocalipsis, el misterio revelado. Este folleto cubre mucha más información de lo que podemos en este programa. Usted necesita este inspirador folleto. Anote la dirección en pantalla o contáctenos en nuestro sitio web mundomañana.org. Lo invitamos a encontrarnos cada semana en el Mundo de Mañana. Roderick, Meredith y yo continuaremos compartiendo las enseñanzas de Jesucristo y las apasionantes profecías postreras y su significado. También los invitamos a escuchar a nuestros colegas Wallace Smith y Rod King. Continuarán dando perspectivas especiales y vitales temas bíblicos. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana, aquí mismo, a la misma hora. Para recibir esta oferta absolutamente gratis o si quisieran más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. O puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita o para más información en el vital tema de hoy, visítenos en mundomañana.org. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente. El programa precedente fue producido por el programa de Dios Viviente. ¡Cinco de dice! ¡Cinco de dice! ¡Cinco de dice! ¡Cinco de dice! Gracias.